Cristina Fernández anunció la creación del Sistema Federal de Medición de Audiencias en favor del sector audiovisual y gráfico. También informó el incremento de los subsidios a la producción cinematográfica a través del Inca. La mandataria inauguró el nuevo edificio de Telam por videoconferencia junto al presidente de la empresa, Santiago Álvarez. La presidenta envió un gran saludo a todos los periodistas cuyo día se conmemora el próximo sábado 7 de junio. Kicillof anunció que con la nueva moratoria la cobertura previsional llegará casi al 100%. Fuerte respaldo americano al reclamo argentino por Malvinas y al diálogo entre ambos gobiernos. El juez Lijo adelantó la declaración de Vudú para el próximo lunes 9 y pidió que se televise. Julio De Vido afirmó que en los últimos 10 años se concretó la mayor inversión de la historia en obras públicas. El jefe de gabinete dio a conocer cómo será la transmisión de televisión pública y deporte B de Brasil 2014. San Antonio Spurs juega su primer partido de la final de la NBA para pelear el título que le pertenece a Miami Heat.